Tenemos que posicionar, volver a posicionar a nuestra ciudad en el contexto del carnaval. El último contexto del carnaval que nosotros tuvimos en 2015, estuvimos 100.000 personas en un mes. Hoy no estamos apuntando a eso, mucho menos. Pero el año que viene tenemos que recuperar el esplendor, la gloria que tiene siempre Rosario y Lerma en los carnavales. ¿Costó un poco poder contratar a los artistas y demás? Todo está en la parte privada. La parte privada está haciendo un esfuerzo muy grande. Le queremos agradecer por confiar en el municipio y espero que el tiempo nos acompañe y vamos a pasar una fiesta espectacular. Porque además del desentierro del carnaval, Rosario y Lerma se caracterizan mucho por las carpas. Hay carpas, entonces ese día vamos a tener afluencia de 40.000 o 50.000 personas. ¿De qué manera participa el municipio en este evento? ¿De qué manera participa el municipio? En el acompañamiento logístico que hace falta. El festival, los muchachos lo armaron en cuatro días. No es fácil armar un festival en cuatro días. ¿Y con la cartelera que tienen? Con la cartelera que tienen. Entonces, la logística es importante, todo esto en el acompañamiento. Así que le agradecemos por... Ya venimos hablando, el tema del transporte, el tema de las fondas. Porque también queremos que el tema de las fondas, nuestra gente tenga la posibilidad de trabajar adentro del predio. ¿Hasta qué hora va a ser el festival? ¿Hasta qué hora vení todo el municipio? Sí, venimos de 14 a 21, 22 horas. Queremos un festival para que pueda terminar tranquilo con todos los artistas que hay. Vamos a tener una afluencia importante de gente. La ruta está espectacular. No hay ningún tipo de corte. Hay que ir por la unidad de Circunvalación, Camino de las Blancas y la Ruta Cerrillo. Está hermosa la ruta, está iluminada. Así que es bien segura viajar a Rosario de Lerma. Muy buena la decisión de que estén artistas locales presentes, como la repiqueteada, como Guinda. Sí, a Guinda lo conocemos hace tiempo, la repiqueteada. Pero también faltan en la cartelera varios conjuntos pequeños de Rosario de Lerma. Porque ellos también tenemos que promocionar. Hay varios conjuntos, tres o cuatro, que son conjuntos que por ahí actúan en casa de familia. Y ahora llegó la oportunidad para que ellos se puedan mostrar también. Así que no van a estar en determinados horarios importantes. Sí va a haber el desentierro del carnaval con los brujos, con todo eso. Así que vamos a tener y esperamos una fiesta inolvidable el día domingo. Sí va a haber desentierro del carnaval.